liturgia para hoy viernes primero de octubre santa teresa del niño jesús santa teresa martin 1873 1897 realizó durante su breve vida todo el programa que encerraba su nombre de religiosa teresa del niño jesús y de la santa faz se adentró en el espíritu de la niñez de jesús de nazaret siguiendo su caminito y en esta forma encontró al cristo de la pasión que la conduciría hasta la pascua antífona el señor la guió la instruyó y la cuidó como la niña de sus ojos el señor la condujo como el águila que despliega sus alas para llevar a sus polluelos el señor fue su único maestro oremos oh dios que has preparado tu reino para los pequeños y los humildes concédenos seguir confiados el camino de santa teresa del niño jesús y gozar por su intercesión de la contemplación de tu gloria eterna por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro de baruc capítulo 1 versículos 15 al 22 confesemos que el señor nuestro dios es justo y a nosotros nos abruma hoy la vergüenza a los judíos y vecinos de jerusalén a nuestros reyes y gobernantes a nuestros sacerdotes y profetas y a nuestros padres porque pecamos contra el señor no haciéndole caso desobedecimos al señor nuestro dios no siguiendo los mandatos que el señor nos había dado desde el día en que el señor sacó a nuestros padres de egipto hasta hoy no hemos hecho caso al señor nuestro dios hemos rehusado a obedecerle por eso nos persiguen ahora las desgracias y la maldición con que el señor conminó a moisés su siervo cuando sacó a nuestros padres de egipto para darnos una tierra que emana leche y miel no obedecimos al señor nuestro dios que nos hablaba por medio de sus enviados los profetas todos seguimos nuestros malos deseos sirviendo a dioses ajenos y haciendo lo que el señor nuestro dios reprueba palabra de dios te alabamos señor salmo 78 líbranos señor por el honor de tu nombre dios mío los gentiles han entrado en tu heredad han profanado tu santo templo han reducido jerusalén a ruinas echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo y la carne de tus fieles a fieras de la tierra líbranos señor por el honor de tu nombre derramaron su sangre como agua en torno a jerusalén y nadie la enterraba fuimos el escarnio de nuestros vecinos la irrisión y la burla de los que nos rodean hasta cuando señor vas a estar siempre enojado arderá como fuego tu cólera líbranos señor por el honor de tu nombre no recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres que tu compasión nos alcance pronto pues estamos agotados líbranos señor por el honor de tu nombre socórrenos señor salvador nuestro por el honor de tu nombre líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre líbranos señor por el honor de tu nombre aleluya 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 no endurezcan hoy su corazón escuchen la voz del señor aleluya 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 del santo evangelio según san lucas capítulo 10 versículos 13 al 16 en aquel tiempo dijo jesús hay de ti corazón hay de ti betsaida si en tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes hace tiempo que se habrían convertido vestidas de sayal y sentadas en la ceniza por eso el juicio les será más llevadero a tiro y a sidón que a ustedes y tú caparnaún piensas escalar el cielo bajarás al infierno quien a ustedes los escucha a mí me escucha quien a ustedes lo rechaza a mí me rechaza y quien me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos al reconocerte admirable señor por las maravillas realizadas en santa teresa del niño jesús suplicamos humildemente a tu divina majestad que así como su vida te fue agradable también aceptes el homenaje de nuestro servicio por jesucristo nuestro señor antífona dice el señor si no se convierten y se hacen como niños no entrarán en el reino de los cielos oración después de la comunión el sacramento que recibimos señor enciende nosotros el poder del amor con que santa teresa del niño jesús se entregó a ti e imploró tu misericordia para todos por jesucristo nuestro señor lección divina oremos ábrenos señor los ojos para vernos como somos y el oído para escuchar tu llamada a la conversión decidiéndonos con gozo por los valores del reino renuévanos con tu espíritu y nuestra opción bautismal para avanzar cada día en la conversión cristiana pues la meta que nos señalas está siempre más allá amén lectura pecamos contra el señor no haciéndole caso hoy y mañana leemos una selección del libro de baruc también de la época del destierro de babilonia y la vuelta a sion este baruc es probablemente el secretario hombre de confianza del profeta jeremías lo encontramos en babilonia con los desterrados a la muerte de jeremías hacia el año 580 antes de cristo aquí leemos su oración emocionada humilde en la que reconoce que son culpables de lo que les está pasando porque todos han sido infieles a dios empezando por los políticos y sacerdotes no obedecimos al señor que nos hablaba seguimos nuestros malos deseos haciendo lo que el señor nuestro dios en reprueba quien me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado lucas 10 13 al 16 jesús y los suyos tenían ya experiencia de fracaso en su trabajo evangelizador acababan de dejar galilea de donde conservaban algunos recuerdos amargos en su paso por samaría no los habían querido hospedar en jerusalén los esperaban cosas aún peores jesús anuncia que al final habrá un juicio duro para los que no han sabido acoger al enviado de dios tres ciudades de galilea testigos de los milagros y predicaciones de jesús recibirán un trato mucho más exigente que otras ciudades paganas hoy se nombra tiro y sidón y ayer a sodoma los de casa el pueblo elegido los israelitas son precisamente los más reacios en interpretar los signos de los tiempos mesiánicos para meditar nos viene bien a todos recapacitar y sentir humildemente vergüenza por lo que nos está pasando y reconocernos culpables porque pecamos contra el señor no haciéndole caso tenemos que aprender las lecciones que nos da la historia los periodos de decadencia de una persona o de la iglesia se deben seguramente a muchas causas una de ellas es nuestra propia dejadez y nuestra infidelidad a la alianza que habíamos prometido a dios sembramos vientos y recogemos tempestades olvidamos la base sólida del edificio y luego nos quejamos de que la primera ventolera ha derrumbado sus paredes la oración de baruc sigue siendo actual solemos excusarnos echando la culpa a los demás o a las instituciones o al mundo que nos rodea pero entonar el mea culpa de cuando en cuando con golpes en el pecho bien dados nos ayuda a progresar en nuestra vida de fe lo hacemos normalmente al empezar la eucaristía con el acto penitencial lo hacemos sobre todo cuando celebramos el sacramento de la reconciliación eso nos ayuda a reflexionar sobre si estamos siguiendo nuestros malos deseos sirviendo a dioses ajenos y nos invita a corregir la dirección de nuestra vida para no llegar hasta la ruina total hagamos nuestro el salmo y sus sentimientos hasta cuando señor vas a estar siempre enojado que tu compasión nos alcance pronto socórrenos dios salvador nuestro líbranos y perdona nuestros pecados es una buena manera de afirmar que no estamos conformes ni con nuestra vida ni con la situación de la sociedad si la vemos decadente y que estamos dispuestos a luchar por su mejora lo que le pasó a cristo le pasa a su comunidad eclesial desde siempre bastantes llegan a la fe y se alegran de la salvación de cristo pero otros muchos se niegan a ver la luz y aceptarla no nos extrañe que muchos no nos hagan caso a él tampoco le hicieron a pesar de su admirable doctrina y sus muchos milagros la libertad humana es un misterio jesús asegura que el que escucha a sus enviados a su iglesia lo escucha a él y quien los rechaza lo rechazan a él y al dios que lo ha enviado ese va a ser el motivo del juicio no valdrá por tanto la excusa que tantas veces oímos yo creo en cristo pero en la iglesia no sería bueno que la iglesia fuera siempre santa perfecta y no débil y pecadora como es como somos pero ha sido así como jesús ha querido ser ayudado no por ángeles sino por hombres imperfectos jesús nos enseña a reaccionar con cierta serenidad ante el rechazo del mundo que no pidamos que baje un rayo del cielo y destruya a los no creyentes ni que mostremos excesivo celo en eliminar la cizaña del campo nos pide tolerancia y paciencia aunque hoy también nos asegura que el juicio a su tiempo dará la razón y la quitará reflexionemos sabemos descubrir los signos del amor de cristo en mi vida de qué manera correspondemos a ellos con qué actitudes demostramos nuestro propósito de conversión oremos danos señor el espíritu joven del evangelio a fin de crecer más y más como personas y cristianos amén 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 Gracias por ver el video.